En este momento el señor alcalde Leonel Chacón nos va a atender para una entrevista con respecto a la situación del mercado, la terminal, el traslado sanitario, ¿qué nos puede comentar señor alcalde? Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los vecinos de Cobán. El día de ayer jueves se les venció el plazo que les emitió a través de un oficio la licenciada jueza de asuntos municipales. En los siguientes días se les venció el plazo para que ellos pudieran desarmar sus champas formales e informales que tienen dentro de la terminal. Nosotros vamos a proceder a organizarnos, a solicitar el apoyo de las diferentes instituciones. Háblese la PDH, COPRED, PGN y por supuesto la PNC para organizarnos y proceder nosotros a demoler las instalaciones, ya que particularmente se les venció el plazo el día de ayer. Y lo que nos toca a nosotros ahorita es el procedimiento respectivo. ¿Cuándo va a ser? Pues nos tenemos que organizar para que las instituciones que vamos a solicitarles el apoyo respectivo, pues que nos acompañen. Y de la mejor forma, pues lo que nosotros quisiéramos es no entrar en conflicto con nadie. Creo que la situación que estamos viviendo a nivel nacional, pues es difícil. Cada día hay más casos en los departamentos que están prácticamente, no pueden circular fuera de sus departamentos. Y lo que nosotros no quisiéramos es que se descontrolara también la situación aquí en el de nosotros. Nosotros nos vamos a estar organizando y posteriormente pues vamos a estar efectuando las demoliciones respectivas. ¿Todo el procedimiento legal ya está cumplido según la municipalidad? Sí, así es. Ahorita no hay ninguna orden ni de una sala de magistrados o de algún juez específico que nos suspenda la orden de emitida por el juzgado aprobada por el Consejo Municipal. Señor alcalde, más sin embargo, en un medio escrito, pues se dice de que ellos están amparados en la ley y por lo tanto nadie los puede mover. Los plazos respectivos desde el 2007 que ha venido esto tomando decisiones del Consejo, ellos ya plantearon recursos de reposición, recursos de revocatoria, se fueron a la sala mixta, posteriormente a la Corte Suprema y posteriormente a la Corte de Constitucionalidad y donde pues ya definitivamente se agotaron los plazos, ya no hay nada que hacer. Como le vuelvo a repetir, lo único que los puede amparar a ellos es una orden de suspensión de lo que nosotros estamos haciendo, específicamente que venga de la sala mixta de apelaciones de los magistrados aquí en el municipio de Coa. ¿Y los espacios ya están asignados allá en Talpetat? Así es. También quisiera mencionar de que alrededor de unos 110 comerciantes aproximadamente dentro de la terminal, mostrando su papelería, por supuesto, ya fueron, estamos terminando de ubicar y que esperamos en los siguientes días recibir otros listados que nos van a llegar el día de hoy de más comerciantes dentro de la terminal que vamos a estar ubicando en los siguientes días también allá en Talpetat. Señor alcalde, sin embargo, hay un hermetismo en la población, ¿hay un apoyo hacia la municipalidad para el desalojo del mercado? Sí, yo creo que al final, pues, las condiciones se han dado allá en nuestro mercado Talpetate. Nosotros vamos a hacer una inversión aprobada ya por el consejo a corto plazo que tenemos que cumplir los procesos de ley específicos para ir a hacer una inversión más o menos de unos 9 millones de quetzales que vamos a estar invirtiendo para brindarle mejores condiciones a todos los comerciantes que se encuentran y los que posteriormente van a llegar del mercado de la terminal. Nosotros, pues, lo que nosotros queremos es hacer el traslado respectivo. Sabemos que muchos vecinos cobaneros, pues, la ilusión que se tiene, específicamente yo cuando era pequeño que entrenaba en el Mario René, la parte de enfrente del Mario René, pues, lo que uno anda buscando es construir la ciudad deportiva que muchos de nosotros queremos. Por supuesto, dándole oportunidad a muchas asociaciones deportivas, que esto va a beneficiar a muchos niños y jóvenes que van a tener mejores condiciones para poderse desarrollar en cualquiera de las disciplinas que están trabajando las diferentes asociaciones juntamente con los padres de familia. Pero particularmente creo que nosotros lo que deberíamos de tratar y nuestra prioridad va a ser en el lugar, por supuesto que tenemos que hacer los estudios técnicos respectivos, suelos hidráulicos, etc. Es nuestra piscina que definitivamente queremos construir ahí. Pasando a otro tema, se han logrado con los cargos de Cululula, Rabin Cobán y hoy Princesa Tesluclan, que mantengan ese cargo, que continúen. ¿Qué pasará con Rabin Ajao? ¿Esto ya sobredimensiona el nivel local y departamental? ¿Es a nivel nacional? ¿Ya tienen una decisión ustedes? Sí, yo creo que al final, por las condiciones que se están dando, bueno, en el día que celebramos el Día del Padre, pues, se dieron números casos positivos, fue afuera de lo normal, lamentando, pues, en los departamentos y municipios específicos, pero creo que esto definitivamente en las festividades de nuestra feria va a ser imposible realizarlas, se van a tener que suspender según las disposiciones a nivel nacional. Monja Blanca, pues, ya el Consejo Municipal en una reunión esta semana nos autorizó para que continúe nuevamente la reina que está ahorita vigente y el tema puntual que nos faltaría, que es Rabin Ajao, pues, nosotros solicitamos a todos nuestros representantes de cada departamento que nos apoyaran con alguna nota, algún oficio específico, donde tenemos el respaldo de ellos para que ellos están en la disposición de apoyarnos, para que media vez acepte también Dilcia Fabiola, que es la representante de Rabin Ajao, a través del Consejo Municipal, pues, lo apoyamos también tener un año más para Rabin Ajao. Muchas gracias. Señor alcalde, la municipalidad está apoyando a un par de jóvenes bomberos voluntarios para cubrir cualquier emergencia del COVID-19. Así es, con los señores bomberos voluntarios, específicamente con el comandante aquí de la región, del municipio de Cobán y Alta Verapaz, ellos tenían una unidad que estaba en reparación y en mantenimiento, y ya está disponible, ahorita la estamos adecuando ya específicamente, y a través de la municipalidad se apoyó con la recomendación de ellos, de un piloto y de un enfermero auxiliar, para que ellos estén específicamente para los casos de COVID en nuestro municipio, por supuesto, para hacer traslados específicos, ya sea al hospital, o a la ciudad capital, o a Zacapa también, que es otro de los hospitales que están destinados para el mismo. Así es, ahorita vamos a estar viendo qué es lo que le hace falta a la unidad, proporcionarles los trajes y la implementación respectiva a cada uno de los compañeros, este piloto y el enfermero auxiliar que va a estar con ellos, por supuesto, los dos graduados de bomberos específicamente en los diferentes cursos que se dan, van a ser pagados por la municipalidad. Muchas gracias al señor alcalde Leonel Arturo Chacón Barrios, y en este momento ya pasa a tomarse la fotografía oficial, con las reinas indígenas que ya han tomado su cargo respectivo, han continuado con el mismo, ya que debido a las condiciones que se viven a nivel mundial, es imposible realizar una actividad de elección de nuevas reinas. Así de que, ya escucharon ustedes, con respecto al tema del mercado, la terminal, el traslado, es eminente que el tiempo ha vencido, indica de que no hay ningún recurso legal, que tengan conocimiento de ellos, que detenga este procedimiento, y con respecto a la Rabin Ajao, están analizando qué procede, para poder determinar si continúa con el cargo, que sería Dilcia Fabiola de Santa María Cabón, la que continuaría con el cargo. De esta manera finalizamos esta transmisión en vivo, de Samchung Informa, llevándoles la mejor información, tratamos de llevarles las mejores imágenes y sonido, de esa manera quedar bien informado. Gracias por estar siempre pendiente de las transmisiones de Samchung Informa, transmisiones a otro nivel. Gracias. 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 Gracias.